Bueno, de igual manera, invitar al pueblo de Varinas, a los poblados circunvecinos, a que participen en esta feria. Esta feria tiene una participación bien interesante de hombres y mujeres coleccionistas de la ciudad, donde va a haber gastronomía, bebidas, música, para que todos días venga usted con su familia. Muchos nos han preguntado también para reservar los cupos. Hay una reserva de cupos que tiene un costo de 30 bolívares por expositores. Es un precio solidario para que Varinas por primera vez tenga en la ciudad una feria de esta categoría y nos podamos encontrar hombres amantes, mujeres amantes del coleccionismo mundial. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Varina Oficial.